hola qué tal amigos soy junior muñiz estamos ante la posibilidad de que se forme una baja presión durante este fin de semana que se aproxima según el servicio nacional de meteorología la posibilidad de desarrollo es bien baja pero podríamos tener fuertes lluvias durante el fin de semana según meteorología esta baja presión se podría formar este fin de semana cerca de puerto rico informó esta tarde el centro nacional de huracanes en miami el sistema que al momento tiene una baja probabilidad de desarrollo pudiera traer fuertes aguaceros al país en el fin de semana se espera que un área amplia de baja presión se desarrolle este fin de semana a través del sur oeste del atlántico tropical y el este del mar caribe es posible un desarrollo lento de este sistema a medida que se mueve generalmente hacia el norte este fin de semana indica el centro nacional de huracanes actualmente esta entidad en eeuu monitorea el movimiento de dos tormentas tropicales en el atlántico la tormenta tropical lisa y la tormenta tropical martín la primera de las dos pudiera convertirse en huracán próximamente a medida que se mueve en dirección hacia feliz martín por su parte se moverá hacia el norte del atlántico sin afectar territorio alguno de otra parte anuncian aumentos en los beneficios del programa de asistencia nutricional el departamento de la familia de la tarjeta de la familia como resultado del incremento de la asignación de fondos que recibe puerto rico desde este viernes 4 de noviembre las sietecientas cincuenta mil familias participantes del programa de asistencia nutricional conocida como el pan adquirido el departamento de desarrollo económico y de la familia verán reflejado un aumento en sus cuentas de la tarjeta de la familia como resultado del incremento de la asignación de fondos que recibe puerto rico así lo informó y el gobernador pedro pierluisi 1.4 millones de personas pueden adquirir productos nutritivos en establecimientos autorizados por el departamento de la familia con este aumento que estamos indicando el servicio de alimentos y nutrición del departamento de agricultura de los eeuu aumentó la subvención en bloques que recibe puerto rico de 2.500 millones de dólares a 2.815 millones de dólares para el año fiscal 2022 2023 que comenzó en octubre pasado este ajuste representa 315 millones de dólares adicionales para los participantes del programa de asistencia nutricional lo dijo júnior muñiz síguenos en nuestras plataformas de redes sociales suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en instagram síguenos en twitter y síguenos en tiktok todas las redes sociales bajo el lema lo dijo júnior muñiz restaurante deleite en el yauco plaza 1 939 415 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 827 87 84 22 gemelos autopark sector 4 calles y auco 9 13 00 00 Wireless o o o o опыт o o o o 0